¿Alextis, por qué lloras? Porque mi hermano ha desaparecido y no sé dónde está No estés triste, me tienes a mí Tú me das igual ¿Qué? Chicos, Alextis está demasiado triste, así que vamos a intentar ayudarle Alextis, no estés triste, mira lo que tengo para ti ¡Oh! ¡Un cofre del tesoro! ¿Allá voy? ¡Claro que sí! ¡Una foto de mi hermano! ¡Vamos! Y ahora le echo mucho más de menos Tengo la cosa perfecta para animarte ¡Oh! ¡Un iPhone 14! ¡Pero si esto no es iPhone! ¡Alextis, no estés triste, que tengo comida para ti! ¿De verdad? ¡Dios! ¡Un Chupa Chups gigante! ¡Pero que es de mentira! ¡Me doy! Alextis, Alextis, no te vayas, que creo que sé dónde está Pero todo el mundo se tiene que suscribir en tres segundos Por favor, chicos, suscribiros, por favor ¡Dale, dale! Que quiero saber dónde está, por favor, suscribiros ¡Oh! ¡Por fin, Chuste! ¿Pero dónde estaba? Que solo estaba en el baño, cero ¡Caca, aquí está!